Yo no puedo olvidarme, mi obligación es siempre tenerlos en mi corazón, a todos mis amigos, la confianza que hay entre amigos, la amistad. ¡Garurumón! ¡Garurumón! Es la digievolución de Garurumón. Es un Digimon animal con la característica de que puede andar en dos pies. Su técnica especial es la garra de lobo, la cual es capaz de cortar a sus enemigos.